La ausencia de lluvias en Girón y la zona, a pesar de supuestamente estar en temporada invernal, ha provocado que los incendios forestales retornen esta semana. El martes 13 de enero a la una de la tarde, el señor Manuel Sigüenza solicitó la presencia de los bomberos en el camino hacia la comunidad de Guagrín, donde un incendio forestal estaba tomando cuerpo. Nos llamaron hace aproximadamente una media hora a la estación, nos informaron de un 1070 forestal, que es de incendio forestal, en el sector de Guagrín. Ya nos encontramos ahorita acabando en el punto, acudimos 5 bomberos y una paramédica y atacamos con manguera y con batefuegos también se atacó en el punto. ¿Cuál es la, qué tanto, qué extensión de terreno se ha quemado? Aproximadamente una media hectárea de terreno. ¿Cómo es la topografía del sitio? Es pendiente, bastante pendiente. ¿Matorrales? ¿Matorrales, sí. La persona que alertó el flagelo identificó al presunto responsable. Su nombre fue dado a las autoridades pertinentes. Bueno, el señor Manuel Sigüenza nos dio el reporte a la base, nos informa que posiblemente es un morador del sector que ocasionó el incendio. El artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal señala que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques o páramos será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. En el caso de que las quemas agrícolas que salgan de control, el responsable será sancionado por delito culposo con una pena privativa de libertad de tres a seis meses. Si a consecuencia de un incendio forestal se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con trece a dieciséis años de privación de la libertad. El día miércoles catorce de noviembre se registraron dos incendios forestales, esta vez en las comunidades de Sula y El Verde. En ambos casos la posible causa fue que se trataba de quemas agrícolas que luego se tornaron incontrolables. En suma, una hectárea de terreno fue consumida por el fuego. En cada uno de los casos participaron cuatro bomberos.